Hola a todos demonios y demonias, aquí estamos otra vez con el Persona 3, Reload Vale, vamos a continuar, he estado entrenando un poco, vale Porque he decidido que el pasillo Monad, vale, ya que visteis que fracasé Que no me lo puedo pasar, pues he decidido hacerlo justo el último día Antes de enfrentarnos a la última sombra que nos queda Así que vamos a dejarlo y vamos a seguir avanzando Porque yo creo que como ya que están dominando todas nuevas personas por tal Pues vamos a dominarlas todas, si es que se puede Si es que se puede y pues eso, para que mejoren un poco, ¿no? Solo hay que pararse a pensar en los nombres de los meses ¿Octubre es el décimo mes? ¡Venga ya! Todos conocemos a Julio César, ¿no? Bueno, no es solo culpa suya que los nombres de los meses en occidente estén mal ¿Sabíais que su nombre en realidad... ¿Sabíais que su nombre es en realidad el origen de la palabra Julio? A lo largo de la historia se han utilizado los nombres de muchas personas y de esas así ¿No es interesante ver como una persona puede afectar a lenguas enteras? Te voy a hacer una pregunta, Makoto, como no ¿A quién dice Romero se le ha atribuido el nombre del mes de abril? Eh... Diana, Minerva, Venus ¡Ostras! Creo que lo sé, pero se me ha olvidado Eh... Diana, Minerva, Venus ¿Y yo qué sé? ¿Venus? ¡Vamos! No sé, no sé, pero... No sé, pero me sonaba ¡Eso es! Y era una difícil Algunos han especulado que Abrilis se denominaba originalmente Aprilis En honor a Afrodita, el nombre griego de la diosa Venus ¡Gracias! Otros creen que puede derivar de un verbo latino que significa abrir Oye, ¿y por qué no? Sostienen que Abril es el comienzo de la estación en la que las flores y otras plantas empiezan a abrirse Sin embargo, yo prefiero que el origen de mis palabras tenga un toque más romántico He aquí otro ejemplo Pues menos mal, porque creo que no podía retroceder Bien ¿Yukari o Fuka? ¿Con quién vamos? Es que están las dos Pero es que puedo crear la persona especial de Fuka, ¿sabéis? La de... La sacerdotisa Así que creo que vamos a dejar a Yukari de momento ¿Vale? Vamos a dejarla de momento Porque Fuka creo que no está todos los días Y Yukari sí ¡Ah, no! Está Chihiro No es Fuka Bueno, entonces vamos con Yukari Tres ¡Ah, hola, Yukari! Por fin se han acabado los exámenes ¡Uf! Estoy agotada de tanto estudiar y seguro que tú estás igual Nos merecemos una palmadita en la espalda Había pensado en ir al centro de conversar por el lunes hoy, ¿te unes? Claro Vale, vamos ¿Tú quieres pensar por algún lado? A lo mejor podemos ir a tomarte primero y luego de... Y luego de compras, ¿te parece? A ver, quería pasarme por la farmacia antes de volver a casa ¿Te importa? No tardaré Espera, me están llamando ¿Hala? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y? ¿Ve al grado de una vez? ¿Eh? ¡No tiene gracia! ¿Qué? ¿Y cómo crees que se sentiría papá? Vale, haz lo que te dé la gana No vuelvas a llamarme Lo siento Estás bien Bien Ah, sí, estoy bien, gracias por preguntar Eso era... Eso era lo... Adecuado Sabes con quien hablaba, ¿verdad? Sí, con mi madre Dice que quiere volver a casarse Lo que me molesta No es que quiera volver a casarse Sino la forma en la que ha decidido vivir su vida Huir de los problemas Ir de tío en tío No creo que sea justo para papá Yukari parece bastante enfadada Me he quedado con ella en silencio hasta que se ha calmado Lo siento, yo estoy bien En serio, gracias Digo, ¿en serio? Gracias Yo nunca seré como ella Intentaré valerme por mí misma Huir para olvidar los problemas es lo peor ¿Qué puedes hacer? He decidido que lo conseguiré yo sola Le demostraré feliz que puedo ser así Yukari ha compartido sus sentimientos más profundos Ahora la entiendo un poco mejor Gracias por escucharme No sé por qué Pero siento que puedo contarte cualquier cosa, Yuki Volvamos Yo terminaré las compras otro día He salido del centro comercial y he vuelto a la residencia Hola de nuevo Hola, a ver ¿El Kolomaru quiere hacer algo? Se va a salir de paseo, ¿no? A un cepillo Ah, no Lo siento Escapade Si está Si no está el monje y está Naka Pues lo siento Pero no voy a ir contra Naka Porque ya le tengo La le tengo al máximo No No vamos a ir por ahora Rango 8 Anda, eres tú Oye, ¿puedo hablar un rato contigo? ¿Puede que un Tatsu quiere hablar? Este será pronto Ya estamos en el rango 9 Vamos también a completar a este Ya Muy bien Ponte cómodo Oye Perdón por lo del otro día Cuando Ya sabes Olvídalo, ¿vale? En fin ¿Te importa escuchar las quejas de este viejo? Hoy ya estoy sobrio Así que Séntate ¿Quieres? Solo tengo que ponerme en serio Y recitar los sutras Para hacer dinero fácil Con las donaciones Al menos eso es lo que pensaba Por eso Aunque no quería Agaché la cabeza Y rogué para encargarme Del templo de mis padres Pero todos los días Es el aniversario De la muerte de alguien Da miedo ver que la gente Se pierde en el olvido Trabajo día y noche En funerales Como si mi pequeño templo Fuera una tienda de autoservicio O algo así ¿No quieres descansar? Ojalá pudiera Pero me debo A mi trabajo No puede negarme Alguien que necesita Mis servicios Es la carga De una férrea escala De valores Aunque ya ves Que estoy muy ocupado Tengo que llevar Este viejo cuerpo mío Al límite No soporto la mentalidad De dejarte la piel A lo mejor Debería representarme Mi vida No puedo seguir Así mucho más tiempo Y ya no tolero También el alcohol Últimamente Me he bebido demasiado Y acabo de Haciendo el ridículo Como el otro día ¿Hora de jubilarse? Sí, quizá tengas razón Uno debe saber Cuando parar A ver ¿Qué te parece Esta excusa? Nunca nos llegamos A divorciar Como heredé el templo Es mi prioridad Inmobiliaria Me parece una idea Bastante buena Yo tengo suficiente dinero Podría jubilarme Y disfrutar de la vida De una vez por todas ¿Qué opinas? ¿De qué se trata? Bueno En fin Estoy pensando En pedirles que vuelvan Ya sabes A mi mujer e hijo Primero tengo que averiguar Dónde están Contrataré a un detective No importa cuánto me cueste Y cuando Y cuando los vea Lo primero que haré Será disculparme Desde el fondo de mi corazón Voy a centrarme en esto Así que No creo que Vamos a vernos pronto Lidiar con el delincuente De mi hijo Me es más que suficiente No quiero otro ¡Qué alivio! Pese a sus duras palabras Parece que Mutatsu Me va a extrañar Creo que la entiendo A Mutatsu Un poco mejor Pero me da a mí Que todavía no vas a hacerlo Porque estamos A rango 9 Así que te Así que te tendré que ver Una vez más Si hubiera sabido que iba a acabar así Nunca me habría hecho monje Supongo que mañana Tendré que ir a una agencia De detectives Venga Vámonos ya Joven Me marché del club con Mutatsu Así pues Masamune Day Decidió seguir Decidió seguir A Hidetoshi Toyomi Toyotomi Y se dirigió A Dawara Podéis sentir El dolor desgarrado Que produjo Tal decisión Ay ojalá hubiera nacido Yo en aquella época Podría haber acompañado Masamune Day Muy bien Ahora sí agarraos Que vienen los curvos A partir de aquí No parpadeis Que os lo perdéis Que sueño Eh no Entonces alerta No parpadeis No parpadeis La era Sengoku Los días en los que los hombres estaban en el apogeo de su esplendor La era moderna ¡Es horrible! ¿Qué ha sido del espíritu samurai? A ver, repasemos lo que hemos aprendido sobre la era Sengoku Primero, fue la mejor de todas las eras Segundo Me obligaba a seguir despierta ¡Venga, por favor! ¡No subes! Es que da igual, no sube No sube el intelecto, tío ¡Y es lo único que me falta! Bueno, ya subirá Yukari no estaba ahí Pero Fuka sí, seguro Porque puedo fusionar a la persona especial de su arcano Y me... bueno, y... Quiero subirla ¡Ah, Yuki! ¿Te vas ya para casa? Esto, si tienes un reto de bebida, viento de ayuda, otra vez Mmm... sí Venga, vamos al patio nuevo Venga He preparado otro almuerzo ¿Te importaría probarlo? Creo que este va a estar más rico Bueno, al menos peor que otra vez No puede estar, ¿verdad? A juzgar por las aprendizas no parece que haya mejorado ¡Lo probaré! ¿Aún así lo vas a probar? ¡Ah! ¡Ah, no, un gatito! ¡Ay, qué monado de vídeo que hay muchos por la zona! ¿No puede venir a la fiambrera? ¿Tendrá hambre? A lo mejor te irá a comer tú ¿Qué quieres, Yuki? ¡No! ¡Lo matas! ¡Lo matarás! ¡Ah, claro! Los gatos sargicos, algunos alimentos, ¿no? Pero bueno, ese arroz no creo que pase nada ¡Toma, gatito! Espero que no muera ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, otra vez no! Puede que fuera un poco difícil de tragar Y Yuki quería que tenga un buen equilibrio nutricional Pero ya sé que ahí no está el problema Lo siento, Yuki, no puedo dejar que te lo comas No me gustaría que acabaras en el hospital Puedo usarlo en combate ¡No! Ya veré qué hago con esto, pero no puedes comértelo No tengo remedio Yo solo quería ayudar a los fueras de los combates Y en la residencia no tenemos muchas oportunidades de comer comida casera Se me ha ocurrido que estaría bien cocinar algo para todos, pero Lo siento, si he intentado mejorar Un toque Fuka está siendo malo conmigo Parece que nuestra relación se ha estrochado Es decir, sí, creo que vas a necesitar la ayuda de Shinjiro Pero me tengo que va a ser un poco imposible ahora Me cuesta mucho decir esto Teniendo en cuenta lo que acaba de pasar, pero Espero que te atrevas a probar mi comida otra vez No me veo capaz de hacerlo sola Puedo contar con tu ayuda Faltaría más ¡Ay, qué bien! Gracias, Yuki Si iré esforzándome ahí algún día Espero que puedas decir que estaba delicioso ¡Ay, no sabía lo tarde que era! Debería irme, tengo que comer por los siguientes ¡Hasta luego! Por cierto, hay una cosa que se me olvida hacer Y lo tengo que hacer, que se me olvida Hacer las visitas al santuario ¡Ah, eh, hola! ¡Eh, no me he perdido su vientre últimamente! Vayamos donde vayamos siempre hay algo Que nos recuerda que aún tenemos que cruzar contra las sombras Pero ya solo nos queda una Y por fin habremos terminado Os digo esto porque siempre lo veo cuando... Claro, tenía que haber ido por... Tenía que haber ido por la mañana A ver qué le pasa aquí, Hiko Ah, ya estás Pues ya he terminado de comprar ¿Tienes tiempo ahora? Quería que me deshaces con algo Venga Gracias, vamos a volver juntos a la residencia ¡Ay, mierda! Se me han enviado los bobos Lo siento, ¿podrías volver tú primero Para acercarte de que nadie usará la cocina? Nos vemos en nada Tranqui, no esperas mucho tiempo Ya sabes, mis pies somos más rápidos que son los tuyos Parece que esa nada aún no ha llegado Perdón por llegar tarde He tenido un problema inesperado Muy bien, venga, échame una mano, ¿vale? Voy a hacer tortitas, ¿me ayudas? Es que tengo antojo En el alfabeto no he comido otra cosa Sé que las venden congeladas Pero recién están mucho más ricas, ¿verdad? Estás esforzando mucho ¿Tú crees? Pensaba que era mejor que nada Bueno, en marcha, empecemos En primer lugar tenemos que... ¿Eh? ¿Qué tenemos que hacer primero? Creo que la receta ponía que había que usar mucha mantequilla Y un trapo mojado Para regular la temperatura de la sartén Pero si lo ponemos en la sartén ¿No se nos va a quemar el trapo? ¿Quieres que lo haga yo? ¿Seguro? Gracias, no tengo ni idea de la cocina Solo me preparo la comida para los entrenamientos Bueno, aparte de cocinar mejor Te la dejo a ti Me encargo de romper los huevos Y batir la masa ¿Eh? ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que se usa? ¿Pero qué es lo que se usa? ¿Pero qué es lo que se usa? ¿Puedo preparar un plato? Muy bien, creo que con esto basta ¡Ana, mira! ¡Ana, mira cuántas tortitas! ¡Ya decía yo que aquí huele que alimenta! Sí, dame un segundo Deja que la Saki Y empezamos a comer ¿Te importa que avisemos la comida? ¿Y no te olvides de Ken? ¡Ala! ¡Es como una tartara de tortitas! ¿Habéis perdido las tortitas vosotros dos sin ayuda? Sí, aunque Yuki se ha encargado de cocinarlas Tenía antojo Pero igual nos hemos pasado Me encantan las tortitas Pero es imposible que pueda comérmelas todas Si queréis pillar alguna No os cortéis ¡Anda! ¿A ti también te gusta las tortitas? ¡No pasa nada! ¡Gracias! ¡Me muero de ganas de probarlas! Voy a prepararte Tengo unas hojas perfectas para la ocasión ¡Que comience a hacer las tortitas! ¡O algo así! ¡Gracias de nuevo por las tortitas! ¡Esto está grande de rechupete! Tenían un sabor muy especial Como si lo hubieran hecho con esmero ¡Si te parece hacerlo más otro día! ¡Yo me apunto a echar un cable! ¡Hemos hecho muchísimas pero han volado! La cocina no es uno de mis puntos fuertes Alguien que yo me seme diría Se diría Si le echas proteína en polvo a la comida No deberías dedicarte a la cocina ¡Imbécil! Casi siempre cocina por mí Así que nunca he aprendido a hacerlo yo En fin, gracias por ayudarme Espero que haya servido Para animar un poco a todo el mundo Seguro que sí En el asfaltado se hacían a menudo Solo que he recordado esa sensación Mi hermana no paraba de llorar en el orfanato Pero las tortitas siempre sacaban de la sonrisa ¿Te acuerdas la medalla que viste en el paquete de mis padres? Mi hermana Miki la hizo cuando estábamos en el orfanato Tener en cuenta la carta Me imagino que mis padres la encontraron limpiando Miki iba a dármela cuando nos enteramos De que me iban a adoptar y me iría de allí Pero entonces pasó lo del incendio Y esta medalla es lo único que queda de ella Miki siempre decía que quería darme las gracias Por ser tan fuerte y amable Era muy tímida y me seguía a todas partes No recuerdo haber hecho nada especial por ella Pero supongo que confiaba en mí como su hermano mayor La medalla me ha hecho pensar ¿Estaré más orgullosa de la persona que soy? ¿De verdad soy lo suficientemente fuerte y amable Como para merecerme la medalla? 766 en real no sé qué es ser amable y fuerte Todos los que me lo han dicho alguna vez Se han ido sin cortarme la parte más importante Ya me has visto hoy Soy capaz de hacer mucho más ahora mismo No he crecido en absoluto desde que era niño Si me vieran ahora se reirían de mí Eso no es verdad Igual mi hermana sí que lo diría Pero no todo el mundo tendría la misma paciencia conmigo Me he dado cuenta de que he pasado todo este tiempo huyendo Poniendo excusas por tener mis propios problemas A partir de ahora voy a protegerlo todo Prometimos que nos volveremos más fuertes juntos No pienso fallarle Sé que puedes hacerlo Bueno, si es así como te sientes Es más para que no te decepcione Je, que hace todo esto para animar a los demás Y resulta que el que va a salir más contento soy yo Creo que eres de esas personas ahora Que mi hermana habría admirado ¿Sabes? Muy bien, ya va a estar la hora de pasar Démonos prisa y acabemos ¿Estás bien? El otro día me fui de compras Y me topé con unas abandijas de camino a casa El grupo era mucho más grande esta vez Y uno de los tipos me dio un buen golpe No te preocupes Que no hice nada para no meterme en problemas con la policía Básicamente es dejar de dar tantos golpes como quisieran Hasta que se cansaron y se rindieron Pensaba que podía esquivarlos todos Pero todavía me queda por mejorar He terminado de limpiar con Akihiko Con Akihiko y he vuelto a mi habitación Siento que me encanta aumentado Tras ver lo atento que es Akihiko Ay, perdona, como no había nadie Pensé que podía utilizar el aula Qué raro verte aquí Es por el club de tiro con arco Sí, me han pedido un informe Ya veo, requiere mucha responsabilidad No te creas, no es nada en comparación a lo que tú haces Pues es que quería preguntarte algo Mitsuru, ¿para qué peleas? Bueno, se podría decir que es mi manera de enmendar el pasado En mi caso yo he dejado de tener un motivo Que decir, ya conozco toda la historia de mi padre Supongo que podría arreglar los errores que cometió Tenía que haber pensado esto antes Pero tengo que pasar todo este tiempo para que me lo plantee Lo hecho, hecho está Parece que todo el mundo tiene un motivo por el que luchar Al fin y al cabo lo que cuenta es derrotar a las sombras, ¿no? ¿Qué quieres decir? No estoy segura Tras la siguiente luna llena, todo habrá terminado Pero seguro que seguiré dándole vueltas Eso es cierto Cuando acabemos con esto, podremos llevar Una vida de estudiantes normal Los miembros del Consejo Estudiantil llegarán en breve A ver si luego te apetece seguir hablando No, estoy bien, gracias por escucharme Bueno, creo que mejor lo voy a dejar aquí Porque si no el vídeo se hace muy largo Venga, adiós demonios y demonias Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Ah, sí Y espero que no se me olvide ir al santuario Ahora sí, adiós